Música Me alegro mucho que las empresas japonesas, entre ellas, sobre todo Yamaha, se han unido a la celebración del 110 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Colombia. Y también aprecio mucho que Yamaha haciendo muchas labores, como las becas de Tocando, para beneficiar a los niños de esta región. Música 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 Música